Las inversiones del IES son las 10 prestaciones que hace el Instituto directamente a los afiliados y jubilados del Instituto. Tenemos los créditos quirografarios, hipotecarios, prendarios y dentro de este rubro, en ese año, se contabilizó lo que son los negocios con inversiones inmobiliarias porque los activos fijos y inmuebles del Instituto están registrados dentro del grupo de inversiones privativas. No obstante, para el año 2010 ha habido una reclasificación. El total de inversiones privativas, como podemos ver, ascendió a 1.204 millones de dólares y terminamos con un saldo en caja en el Banco Central cercano a los 1.123 millones de dólares. Estos recursos son los que realmente queremos nosotros colocar en este año, más las recuperaciones y nuevos aportes que va a recibir el Instituto y estamos presupuestando recibir total de recursos presos que dispondríamos para inversiones en este año por 3.340 millones de dólares, producto de la recuperación de las inversiones privativas, las no privativas, los ingresos frescos dados por los nuevos aportes de los afiliados y el saldo de caja que teníamos inicialmente de 1.050 millones. Tenemos un total disponible para inversiones de 3.340 millones de dólares. Realmente esa es la meta, tratar de colocar y optimizar los recursos que tenemos en el Banco Central y como ustedes saben mantienen un rendimiento que es muy bajo, inferior al 0.17%. Una pregunta. Sí. En este contexto de lo que tienen ustedes como plan de inversiones para el 2010, ¿cómo juega esta transición del Banco este del Seguro Social que estaría generándose? O sea, ¿quién maneja las inversiones a futuro? O sea, ¿cómo va a ser esa transición? Bueno, realmente como ustedes conocen existe el proceso de transición, nosotros mantuvimos una reunión esta semana con la Intendencia de Seguridad Social donde se topó básicamente ese punto, que es una preocupación de la Comisión, donde se ha definido prácticamente el cumplimiento del programa mientras esté en función la Comisión Técnica y la responsabilidad de la Comisión Técnica. Una vez que el Banco esté operativo y cuente con la necesidad de operación, el directorio del Banco será el responsable de dar cumplimiento a este plan que estaría vigente hasta el año 2010, que es lo que estaría aprobándose por el ente de control. O sea, el directorio le daría el plan de la Comisión. Exactamente. Salvo que quieran hacerse algunas modificaciones que también contempla la ley, pero debería ser pre-autorización de la superintendencia de bancos. Gracias.